Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de Vivir Sin Permiso. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Vivir Sin Permiso. Concretamente íbamos a analizar el sexto capítulo de la serie que se estrenó el pasado lunes 29 de octubre. Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a los análisis series de Vivir Sin Permiso. Y si la semana que viene queréis nuevo análisis series, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado en este sexto capítulo de esta serie que estrenó Telecinco el pasado mes de septiembre, que no es poco porque creo que ha sido un capítulo, la verdad, bastante, bastante impactante. Vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el sexto capítulo de la serie, Nemo sigue intentando dejar todo atado para su familia cuando ya no esté, mientras le sigue ocultando su enfermedad. Cuando Sean le pide el divorcio para llamar su atención, no tiene más remedio que confesarle que tiene Alzheimer. A pesar de que le pide que se marche, Sean vuelve para estar a su lado. Mario sigue trabajando para ganarse la confianza de Nina, firmando los papeles del divorcio con su mujer, que ofrece su candidatura para ser alcaldesa justo cuando descubre a Mario con Nina en el baño. Lara sigue luchando por la conservera donde está trabajando para que siga en pie y le pide a Nemo que no la cierre. Carlos sigue hundido por su ruptura con Alejandro, siendo drogado una noche de fiesta y metiéndose en una pelea cuando vea a su ex con otro. Malcom descubre que Nemo tiene una cuenta en las Bahamas y le pasa la información a sus compañeros de la policía. El capítulo se estrenó el 29 de octubre de 2018 y consiguió una audiencia media de 2.606.000 espectadores y un 19,6% de shock. Bueno, cositas que quiero destacar de este capítulo de vivir sin permiso. Yo creo que la más importante es cuando Nemo le confiesa a Sean que tiene Alzheimer. Sí que es verdad que hemos tardado 6 capítulos en el que alguien que no sea Ferro y ni por supuesto la neuróloga sepan en este caso la enfermedad de Nemo. Hemos tardado en que alguien más lo descubra, pero por fin en este capítulo hemos visto que lo descubre directamente Sean. Bueno, tengo la verdad curiosidad pues a ver en el momento en el que se entere Lara, ver exactamente si le tiende esa mano a su padre que no está dejando que se la dé. Veremos exactamente cómo se va a comportar Lara con esta noticia. Yo creo que es una de las reacciones más esperadas que tengo. También en este caso vemos como Malcom continúa ahí con su doble identidad. En este caso pasando la información de la cuenta que tiene Asbamas Nemo. No sabemos qué es lo que ocurrirá tampoco cuando Nemo se entere de esta traición, pero supongo que hará lo mismo que con el padre de Alejandro. Directamente matarle. Veremos qué va ocurriendo. En general ha sido un capítulo la verdad bastante interesante porque yo creo que hemos tenido momentos y situaciones bastante impactantes. Y por supuesto lo que más cabe destacar es una absoluta y gran interpretación de nuevo de José Coronado en este capítulo de Vivir sin Permiso. Que yo le pondría aproximadamente un 7,7 sobre 10 a este capítulo. Me gustaría saber vuestra opinión si habéis visto este capítulo. ¿Cómo? Pues me lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que les dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis de Vivir sin Permiso o cualquier otro vídeo aquí en Playgame? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También por supuesto recomendamos que nos sigáis y os paséis por redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos. Chao. 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 Chao.